Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Hoy vamos a traer un gran versus y justamente la prioridad de este video es el hecho de que Whatsapp incluso comparte nuestra información personal y ahora hay nuevas reformas que dicen que toda nuestra información, fotos y mensajes serán compartidas y mucho más. Con la controversia generada por nuevos términos y condiciones de Whatsapp, los cuales entrarán en vigor desde el próximo 8 de febrero, los cuales en pocas palabras permitirán que ahora Whatsapp comparte información personal del usuario con otras aplicaciones propiedad de Mark Zuckerberg como Facebook. Es debido a ello que los usuarios han comenzado a preocuparse por su privacidad, por lo que los usuarios han comenzado a analizar otras plataformas de mensajería como posibles alternativas para reemplazar Whatsapp, siendo en ese sentido la más famosa Telegram. Comúnmente, cuando la famosa aplicación de mensajería propiedad de Mark Zuckerberg se cae o tiene fallas, los internautas acuden a Telegram u otras aplicaciones como respaldo, pero hasta hoy solo eran usadas como alternativas temporales. Sin embargo, con las modificaciones a Whatsapp, los usuarios ya piensan seriamente en cambiar de servicio. Por ello, para que tomes la mejor decisión y veas qué es lo más que te conviene, te presentamos en comparativa los beneficios y desventajas de Whatsapp y Telegram. Posts y contras de Whatsapp y Telegram. Si bien al ser aplicaciones de mensajería móvil, esas dos aplicaciones tienen similitudes muy marcadas, por lo que en ese sentido los usuarios quieren cambiar a Whatsapp a Telegram. No tendrán muchos problemas para migrar, pues tanto la apariencia como los menús de estas aplicaciones son muy similares, así que en caso de cambiar sería una transición fácil y cómoda. Algunas de las similitudes más marcadas entre ambas aplicaciones son. Ambas tienen su versión móvil y web para administrar las conversaciones en múltiples dispositivos, haciendo que el cambio de dispositivos sea más simple. Confirmación del mensaje leídos y entregados con palomitas. Grupo de mensajes. Llamadas de voz de calidad. Uso compartido de archivos. En este aspecto Telegram tiene una mayor capacidad, pues su límite es de 1.5 GB. Y Whatsapp solo de 16 MB. Principales diferencias. En primera instancia y por obvias razones, la principal y mayor diferencia entre esos servicios es la privacidad, desde la incorporación de Whatsapp al portafolio de empresas propiedad de marca Zuckerberg. La famosa aplicación de mensajería ha presentado quejas en torno a su privacidad. Ahora, con la nueva actualización de sus políticas para este 2021, la información y datos de los usuarios quedarán a disposición de todas las compañías de Zuckerberg. Pues de acuerdo con la modificación del servicio, podrá recolectar datos como contactos, datos comerciales, cuando se use Facebook y hasta la IP o dirección geográfica del usuario. Aquí, una de las principales diferencias con Telegram, donde se pueden enviar mensajes cifrados e incluso decidir si se autodestruyen, si el usuario así lo desea. En cuestión de los famosos grupos de Whatsapp, en Telegram se cuenta con canales en los que se pueden difundir mensajes a un número ilimitado de personas. Es muy similar a los grupos, pero en estos, solo el administrador puede escribir en el chat. Otra ventaja de Telegram, en comparación con Whatsapp, es la posibilidad de abrir la aplicación simultáneamente en diferentes dispositivos, una función que Whatsapp no se permite. Una ventaja más de Telegram radica en que es posible, si el usuario lo quiere, no difundir su número telefónico y seleccionar el nombre público que se quiere mostrar. Quizás la mayor desventaja radica en el hecho de que, al ser menos popular en Telegram, podrás no tener la oportunidad de hablar con todos tus amigos con los que ya chateas diariamente. Pese al temor que existe, una gran parte de usuarios ha vuelto en tendencia a Telegram, quien ha ganado bastantes usuarios en lo que fue el 2020. Esta ofrece diversidad de características que Whatsapp no tiene. Por ejemplo, en Telegram se puede cambiar de color la plataforma completamente, eliminar mensajes sin dejar rastro e incluso programar tus mensajes. ¿En qué se diferencian? Si no quieres aceptar las nuevas políticas de Whatsapp, tarde o temprano deberás hacerlo por si quieres seguir usando la aplicación, pero también tienen alternativas de chats como Telegram. Aquí las comparamos. Compartir archivos. Whatsapp solo permite subir archivos multimedia no pasen de 16 megabytes, mientras que 100 megabytes es el peso máximo en caso de que desees compartir documentos. Por su parte, Telegram te permite compartir documentos con hasta 2 gigabytes de peso. Multidispositivos. De momento Whatsapp solo se puede usar en solo smartphone, a diferencia de Telegram, que puede abrirse la aplicación en diferentes celulares sin perder tus comunicaciones o grupos. Almacenamiento. Todos los archivos de Whatsapp se guardan en tu teléfono. En cambio, Telegram guarda todos tus archivos en su nave y puede descargarlos por si lo necesitas. Privacidad y seguridad. En Whatsapp solo puedes ocultar tu hora de conexión y realizar una copia de seguridad de tus conversaciones. En Telegram puedes activar los mensajes que se autodestruyen, incluso ocultar tu número telefónico o evitar que tus amigos hagan captura de tus conversaciones. Personalización. En Whatsapp solo se puede cambiar los fondos de pantalla. En Telegram es posible modificar el color completo de la plataforma a tu gusto. Grupos en Whatsapp solo puedes crear grupos con hasta 256 participantes, mientras que en Telegram puedes lograr reunir hasta 200 mil miembros. Esto es lo que dicen muchos portales web. Yo por mi parte y en mi experiencia y mi pensamiento personal es que siempre que subas algo al internet y a alguna plataforma siempre será público. Todo lo que hagas en internet puede llegar a ser de dominio público, así que no hay nada oculto. Y pese a que tengas una plataforma que te prometa la privacidad, podrías ser víctima de algún hacker. 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 Entonces tú decides. Tú decides. Yo por lo pronto le voy a dar una oportunidad a Telegram a ver qué nos ofrece, a ver qué me parece. No hay nada como experimentar o quizás tener las dos aplicaciones al tiempo. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga.